¡Hola, hola! ¿Cómo están? Pues aquí estoy de nuevo con otro video más. En esta ocasión les traigo un video de este maquillaje que miran aquí. Hace como un mes y medio por ahí salió una paletita de un youtuber que se llama Manimois y pues apenas hace como dos días pude tener por fin en mis manos esta paletita. Así es que en cuanto me llevo yo dije tengo que hacer un maquillaje con esta paletita y pues aquí está. Este es el maquillaje y pues la paletita viene siendo esta. Como les digo la paleta es de este muchacho que hace videos en Youtube y pues así es la cajita. Esta es la paleta y por detrás trae su espejito y una de sombritas que yo para hacer este maquillaje utilicé estas tres de abajo y estas dos de arriba. Y pues nada, si les parece interesante y quieren saber cómo hice este maquillaje las invito a que se queden viendo el paso a paso. Bueno pues vamos a empezar poniendo una sombra en crema. Yo estoy utilizando esta de Color Tattoo que es la 400 y pues esta la voy a utilizar como base para la sombra que se llama Insomnia y pues esto va a hacer que el color que ponga encima se mire como un poquito verde. Después estaré aplicando un pedacito de cinta adhesiva para a la hora de difuminar sea más fácil el trazo y con una brochita de difuminar y la sombra rojita de nombre Mars, voy a empezar como a hacer mi cuenca del ojo, como tratando de utilizar esta sombra de transición pero en sí pues más adelante vamos a estar poniendo un poquito más. Después de haber pasado el pincel de difuminar con el color rojo estaré pasando otro pincel de difuminar pero esta vez totalmente limpio para tratar de difuminar y no quede tan marcado ese color. Y después de hacer esto ahora con un pincel un poquito plano voy a estar tomando la sombra color hueso que se llama Pigees and Cream para darle un poquito de luz a mi huesito de la ceja y a la misma vez a difuminar y mezclar entre el rojito que puse antes. Y después con el pincelito que había iniciado antes voy a volver a reaplicar la sombra en crema de color Tattoo para darle un poquito más de intensidad y ya una vez aplicado con la brochita voy a tratar de difuminar el color con la yema de mi dedo. Y después de eso estaré tomando un pincel con los pelitos un poquito planos y estaré aplicando el color de... les debo el nombre porque está un poquito difícil de pronunciar así es que se los dejaría anotados en la cajita de información junto con todos los demás productos usados en el video. Y pues bueno es el color verdecito o que parece verdecito y después con la misma brocha de difuminar que tomé el color un poco rojo voy a volver a difuminar y a poner un poco más de rojo para mezclar entre sí los colores y después con una brocha de difuminar un poquito más pequeña voy a estar tomando el siguiente color que es el cafecito o algo así como les digo les estaré dejando los nombres escritos y pero es el cafecito y lo voy a estar poniendo en la esquina de la V para dar como un poquito más de profundidad al ojo y pues nada ya saben difuminar, difuminar, difuminar hasta que los colores queden mezclados entre sí. Y pues bueno en esta parte ya nada más estaré reaplicando los mismos colores y difuminando. Eso sería todo lo que voy a estar haciendo, aplicando de nuevo los colores, difuminándolos. Pero ya saben que al tiempo de difuminar se va perdiendo algo de color entonces es por eso que voy aplicando y difuminando hasta que quede el color que yo quiero que quede. Y ahora con un pincel un poquito más finito voy a estar tomando esta sombra que es como un poquito brillosita para darle luz a mi lagrimal y nada más la voy a estar aplicando como en el lagrimal de los ojos a toquecitos. Y pues de nuevo estaré difuminando con la brochita que no tenía nada de color, que estaba limpia para terminar de mezclar todos los colores entre sí. Y pues como les digo es estar aplicando los colores y difuminar. Una vez que ya hice todo esto estaré delineando mis ojos. Como siempre voy a estar utilizando mi delineador de NYC. Y nada más voy a estar haciendo como un delineado delgado. Hubiera querido hacer un poquito más grueso pero pues lo dejé algo delgado. Después de haber delineado mi ojo estaré retirando el pedacito de cinta y empezaré a delinear mi línea de agua inferior y superior a con estos delineadores. El de abajo es uno de Milani que es un color cafecito. Y para la parte de arriba estaré utilizando el de Bisú que es el Tintaline en color negro. Y después de que haya delineado mis ojos estaré tomando de nuevo la paletita de sombras y utilizando color cafecito. Voy a estar sellando mi línea de agua y a la misma vez con otra brochita voy a estar como tratando de difuminar. Como sellar la línea de agua pero a la misma vez estar como difuminando el color. Y después de haber hecho esto voy a tomar mi enchinador y voy a enchinar mis pestañas para después poner mi máscara de pestañas que ya saben que la que yo uso siempre es la de Revlon, la Lash Potion. Y pues voy a estar dando una pasada y ya después para las pestañas de abajo estaré utilizando otra máscara que es, creo que también es, no, esta es de Rimmel y es la que utilizo para las pestañas de abajo. Después para mis mejillas voy a estar utilizando el rubor de Milani en el 02. Voy a estar poniendo un poquito y ya una vez que haya aplicado mi rubor igual siempre pongo mi iluminador que es el de The Balm, el My Illuminizer. Lo estaré poniendo con una brochita en forma de abanico y nada más voy a poner un poquito, no me gusta poner tanto, así es que nada más voy a dar unos toquecitos y ya. Después de haber aplicado este iluminador ahí con la yema de mi dedo estaré poniendo un poquito nada más sobre mis labios en el arco de cupido y después voy a estar poniendo estas pestañas postizas que son las de Mi Wispies de la marca Ardell. Y ahora después de haber aplicado las pestañas voy a estar aplicando el labial que es de la marca Wet n Wild de la línea Fergie. Y por último voy a estar sellando todo mi maquillaje con el agua de rosas que siempre utilizo, nada más que yo lo tengo aquí en este frasquito de MAC por pequeñito. Y listo, eso sería todo. Bueno pues hasta aquí llegó el video de hoy, espero les haya gustado este maquillaje y si fue así no olviden regalarme sus deditos hacia arriba y suscribirse al canal para que cada que yo suba un video ustedes puedan estar al tanto y puedan pasar a verlo. Y pues nada, nos estamos mirando en un próximo video. Se me cuidan, bye!